Epo que tal mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, después de la intro, comenzamos Ya venimos llevando banda y hay un chingo de carros Se ve que se está poniendo bueno este rollo Así que acompáñenos Y pues bueno mis amigos, el día de hoy nos encontramos en lo que son las instalaciones de aquí De lo que es el campo deportivo o la unidad deportiva Venimos a grabar los puestos de los juguetes, ya se acerca la fecha de reyes Y pues los papás traen a los niños para que vean los juguetes Y pues ya se los hagan, se los pidan, le hagan su cartita a los reyes magos Y ya pues los reyes magos son los encargados de llevárselos a los niños A la puerta de su casa, si Así es, y aquí estamos con, así es, ya digo mucho así es Así es Este, pues ya estamos aquí con el güero, nos va a acompañar hoy También va a grabar un video para su canal Así que pues acompáñenos Y también mandar un saludito al amigo Hugo Ceja Hernández Este, hasta Hasta Ensenada, Baja California Que es este, suscriptor de aquí del canal Un gustazo haberlo conocido Amigo, ahí estamos Y ahí están sus saluditos Y sin más que decir, amigos, acompáñenos Eh, pues bueno amigos, aquí tenemos lo que es el área de comida Para que los reyes vengan y se echen un taquito Porque de tanto trayecto Pues llegan Llegan con hambre Tenemos un poquito de todo aquí Aquí tenemos controles de Xbox, de Playstation Ropa Pelotas Los juguetes Mochilas Pues para invitarlos a que vengan aquí a lo que es el El tianguis de Reyes Aquí tenemos más Sí, gracias Pues más bien para que inviten a los que ven este video aquí a su local, no sé Sí ¿Qué es lo que venden? ¿A cómo? No, pues aquí vendemos playeras de rock baratas, bonitos, baratos, por si gustan venir aquí Aquí estamos en la unidad deportiva de la barca Barato aquí todo lo que, todo aquí puedan encontrar Aquí nada más lo que les falta es dinero para comprar Y le decimos que te dirijan Aquí con Samuel Martínez y con Angélica Ferreira Están de la entradita a mano derecha luego, ¿verdad? Claramente Aquí luego, luego, aquí donde está el puesto de la comida a mano derecha A mano derecha, por donde está el carril de la comida que les enseñamos ya ahorita Ajá La mano derecha están luego luego Aquí están Aquí hay billetes, de todo, hay monos, figuras de acción Sí Para que den la comida Este de la lucha, es de las maquinitas Sí Riu, Sagat, aquí hay de todo, lo que ustedes quieran Sí, claro Los niños y se le hagan su cartita a los reyes Y ya los reyes son los encargados de sortar el billete Aquí los surtimos, bien surtiditos Sí, claro Claro, muchas gracias Sí, amigo, hasta luego Hasta luego, gracias Ropa, también tenemos aquí Aquí anda el güero grabando su video también Ah, no, tú Esta calle, se Pinchibija, ni quien la mata Es pariente del diario Venga mamá, venga mamá También tengo para los dos Pinchibija Ya me tengo hasta los dos Tranquilo, chupón Que nos dice una doña, serán reporteros Ah, no, tú Aquí también, vean Para que vengan Máscaras de mil máscaras Doctor Wagner, Blue Demon, el santo El difunto El difunto, la parca Aquí tenemos de todo Aquí hay de todo Rines La máscara del Psycho Clown ¿Quién es ese? ¿Cuál es ese? ¿Qué está ahí? Ese es el Psycho Clown Luchador de la triple A, creo De mascarita sagrada y de todo Un rinzón Acá, bicicletas también Una buena bicicletona Para que anden quemando llanta Para que patinen machín Acá también de todo Todo hay Tractores Aquí tenemos balones Guantes Guantes Playeras Tenis 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 Por mayor Casita de campaña Ropa Ropa Pelota Hay de todos los juguetes Para que vengan Que le hagan la cartita A los reyes Si verdad A ver Ay no Yo no te había visto Para que los visiten aquí Ya para que Para que vengan aquí Para que vengan Luego A ver Invítenlos a que vengan aquí A su puesto Bueno Gracias amigos de la barca Por darnos la bienvenida Y también invitarlos A que se vengan al tianguis navideño Chale ya la cagué Digo no es navideño El tianguis de reyes Todavía navidad El tianguis de reyes Aquí en la barca Los esperamos Este Que vengan Los juguetes Tenemos mucha variedad Y buenos precios La verdad Todo de aquí conmigo Todo lo que hay Este Tiene descuento Ya incluido Si no pregunten por bus Igual hacemos su descuento Escucharon Para que vengan aquí Está bien surtido Aquí para que vengan Escojan Y pues le hagan su cartita A los reyes Y ya los reyes Son los encargados De soltar el billete Aquí hay ropa Ahora si la gente Está participando Un poquito más Andan más sueltos Andan más sueltos Aquí hay balones Burritos saltarines Muñeca Quería que no nos agarrara A la noche Pero ya nos está agarrando Ya está oscureciendo Un poquito Y ni pedo Acá hay balones La pijama Cándete güey del güero Se queda atrás ¿Qué te quedaste viendo güey? A ver La bicicleta Con llantas perras No vergas Este ya es para unos La patineta Para que vengan Vamos a seguir Con nuestro recorrido Hay ropa Playera Hasta bocina ¿También la bocina La vende o qué? Sí, sí la vende Baratos, baratos Para que se vayan Andan viendo Viendo A ver qué le piden ¿Tú qué le vas a pedir? Ay güey Se me olvida el puto micrófono ¿Tú qué le vas a pedir güey? No, pues no sé Pedirle otra moto Más aparte de la que me regalaron A este güey ya le llegaron Los reyes adelantados Pero pues nosotros Hay que seguir Caminando Pensé que iba a estar chico El tianguis güey Pero la neta Y todavía faltan varios puestos De que se armen Pero pues nosotros Hay que seguir Hay que continuar Mostrándole a la gente Y reiterándoles Que los invitamos Para que vengan Al tianguis de reyes Se dejen caer Traigan a Traigan a los niños Para que Pues para que vean los juguetes Los escojan Le hagan su cartita A los reyes Y ya los reyes Son los encargados De Pues de llevárselos Aquí estos Chocolates Galletas De todo Y pues bueno amigos Para que vean Lo grande que está Nosotros venimos De allá Apenas vamos A la mitad Vamos dando la vuelta Playeritas Playeritas Para que vengan Aquí Muñecas Ánimo Eh pues bueno amigos Aquí para invitarlos Más de 50 modelos De pantalones Solamente 100 pesitos Pantalón para niña Y para niña Solamente 100 A 100 pesitos Amiga Pastery Ahí está Hay 6 colores 6 modelos Amiga Pastery Pura oferta Pura oferta Y promoción Por este lado Amiga Pastery Ahí está Hay promociones Para que se dejen caer Ha de correr Pura verguisa Ese carro Más de 50 modelos Amiga Pastery ¿Cuánto? ¿Cuánto? Son de 100 Son de 100 25 mil ¿No crees que es 25 pesos? ¿Ve? ¡Vaya! El precio Lo dice todo Mejor me compro Un carrillo Todo puteado Pero Fíjense que hay Mucha ropa Muchísima ropa Lejos de los juguetes Hay mucha ropa Hay mucha variedad Mucha, mucha variedad Hay Pero si hay mucha ropa Unos tenisitos Pues bueno amigos Ya le dimos la vuelta Estamos aquí otra vez En lo de El callejón de la comida Así que vamos a recorrer Ahora el centro Vámonos Bicicletas a morir Al que quiera Como les comento Como les comento Hay mucha ropa Vamos a recorrer Hacia acá Y luego vamos a dar Toda la vuelta Gana este compa También grabando Su video Les voy a dejar el link Aquí en la descripción Para que vayan a verlo Este video Se está grabando El día 3 El día 3 De enero Del 2022 Va a durar Del día 3 Al día 6 De enero Para que se dejen caer Este video Se va a subir El mismo día de hoy En un rato más A lo mejor Más tardar En lo que se sube Al día de mañana En la mañana Pero va a estar disponible Aquí mi amigo Quiere salir Vengan pues Ya corrieron Aquí tenemos Perfumes Fajos De todo Tienen aquí Aquí se nos fue la luz Banda Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ya tienen aquí Playeritas Pues ya de este lado No hay nada Ya Está solo Siento que todavía Faltan muchos puestos De ponerse Y si ya son todos Pues Pero no creo Porque aquí todavía Faltan muchos Así que pues Acá están armando Otros puestos Vamos a recorrer Hacia allá Hacia aquella parte Andamos viendo aquí Que le llevamos a mi jastro A ver que rollo No, no se crean No, no se crean Banda Alijastro Alijastro Yo que no tengo morro Alijastro No, no se crean Banda Que hay de todo Que hay de todo Oiga Brasier, pantaletas Calzón De todo Para que cambie Los que traiga Todos agujerados Con el Con el elástico Ya todo flojo Aquí andan poniendo La luz Para que vengan Se den la vuelta También Pantalones Playeritas Tipo polo Cuello redondo De todo Tiene aquí Pues bueno amigos Hasta aquí ha llegado Este video Podimos grabar Un poquito De los puestos Que ya están instalados El día de hoy El día 3 Pero todavía faltan Muchos puestos Para que vengan Traigan a los niños Para que pues los niños Hagan su cartita A los reyes magos Y ya los reyes magos Pues les llevan Sus juguetes Hasta su casa Para que Así es Para que haya Pues felicidad Y Hagan a muchos niños felices Los reyes magos Así que pues Espero les haya gustado Este video Si fue así Ya sabes Suscríbete Comenta Y comparte este video Para llegar a más gente Déjanos tu bonito like Y Pues sin más que decir Mi nombre es Yona El güero de seguida Y nos vemos En un próximo video